Celebrar los 32 años de mi programa, las 1600 audiciones, con un festival que va a contar con músicos, cantores a partir de las 21 y 30 horas, donde vamos a desarrollar toda una actividad cultural, digamos, con ese género, para llegar a las 23 y 30, donde va a haber una lotería familiar en una sola ronda con 20.000 pesos en premio, a un valor de 100 pesos el cartón, o 50 pesos la entrada porque hay festival artístico y baile. No se van a vender adicionales, como es costumbre a veces en otras loterías familiares, porque es un ingrediente más para que la gente tenga la posibilidad de algún premio en cuanto a eso. Y celebrar estos 32 años que han sido muy agradables, con el apoyo total de instituciones, firmas comerciales, que es un montón de los medios de difusión, Así que, junto a la agrupación Rumel Suyay, nos preparamos para este festival, este sábado 19, a partir de las 21 horas, ya vas a estar abierto, para que la gente tenga la posibilidad de ir ubicando su lugar en el gimnasio municipal. Bien, 22 aniversarios de tu programa, muchísimo tiempo, Checho, y has pasado muchísimas situaciones, ¿no?, en este pueblo y en esta comarca. Realmente todas, como si hago un balance, o si volvería 32 años atrás, haría lo mismo, Romina, porque más corregido, tal vez, la experiencia de los años, uno sigue siempre aprendiendo, pero agradecido a todos, porque si he llegado a este momento, ha sido gracias a la gente, ¿no?, a todos y a cada uno. Así que es momento de que celebremos todo eso, y nos vamos a juntar en un festival que va a tener cosas muy agradables, no es porque me toca a mí en la organización, sino que vamos a recordar también, en un momento de la medianoche, es el cumpleaños de uno de los grandes artistas que tenía nuestra Argentina, y también Latinoamérica y el mundo, como fue Sandro, porque justo el día de su cumpleaños va a haber un tributo a Sandro, a cargo de un amigo que los va a sorprender realmente, para que después, bueno, ingresemos ya a la lotería, al baile popular y lo demás. Agradecer a las escuelas que nos han facilitado sillas, toda la gente que ha colaborado, yo creo que van a pasar una jornada más que agradable en esta oportunidad, y bueno, donde de alguna manera celebrar 32 años significa también haber sido acompañado por tanta gente, así que a todos más que agradecido.